El volcán Popocatépetl lanzó fragmentos incandescentes a una distancia de 200 metros del cráter, informó el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Zanapred, Carlos Valdés. A través de su cuenta de Twitter arroba carlosvaldezuno, el funcionario precisó que ante ello es importante observar el radio de seguridad de 12 kilómetros. El volcán Popocatépetl lanzó fragmentos incandescentes a las 5.46, a una distancia de 200 MTS del cráter. Es importante observar el radio de seguridad de 12 kilómetros prevenir es vivir, escribió.